Una de las grandes joyas del Centro Histórico Fiat ha sido uno de los grandes protagonistas en el 125 aniversario de la marca. No cabe duda de que el Fiat Mephistófele lo merece, y es que hablar del Fiat Mephistófele es hablar de su creador, el británico Ernest Elbridge. En aquella época, los Gentleman Drivers no disponían de un equipo de ingenieros y diseñadores trabajando para conseguir la aleación más ligera o el coeficiente aerodinámico óptimo. En 1921, siguiendo este proceso, desarrolló un automóvil que, gracias a un motor de 240 caballos procedente de un avión, fue capaz de alcanzar los 150 kilómetros por hora. Elbridge confió en la tecnología Fiat de la época, comprando un Fiat SB4, un coche de competición de 1907 ya desfasado, y consiguiendo el propulsor Fiat A12. Encajar semejante mole en la parte frontal de un vehículo no iba a ser una tarea fácil. En el apartado mecánico, modificó los cilindros para dotarles de cuatro válvulas con bujías, Magneti y Marelli, mientras que para la carrocería utilizó los restos de un autobús londinense accidentado. El resultado, un auténtico monstruo capaz de desarrollar 350 caballos a 1.800 revoluciones por minuto y de producir un ruido infernal, lo que le valió el apodo de Mephistófeles. El Mephistófeles pronto llamó la atención. Delash, una marca especializada en coches de carreras y su piloto estrella, René Zomas, lo retaron a un duelo para intentar batir el récord del mundo de velocidad. Su arma, el Delash V12 Latour Peel de 350 caballos. El 5 de julio, el Fiat Mephistófeles consiguió el récord mundial en pista de tierra alcanzando los 230,55 kilómetros por hora. Pero sus contrincantes reclamaron el título por no disponer de marcha atrás, un requisito para homologar la plusmarca. Al día siguiente batirían el récord con 230,63 kilómetros por hora. Esto no desanimó a Eldridge que, con la ayuda de un herrero local, logró incorporar un dispositivo de marcha atrás para su bólido. Con esta modificación volvió a la carrera el 12 de julio y saboreó su revancha, 234,98 kilómetros por hora, una cifra que le haría entrar en la leyenda. ¡Gracias!